Quiero luchar, universitario, de todos lados, de la venta. Quiero luchar, universitario, de la nuestra tierra no importa nada de cual estar. Bueno, estamos contentas por este triunfo y dedicárselo a la U, a la barra que siempre nos vienen a apoyar. Sí, se complicó bastante, pero bueno, yo creo que estábamos muy confiadas en que íbamos a ganar, pero a veces eso pasa factura, cuando entras al campo muy deficiente, como que ya tú eres, pero en el partido somos 6-6, entonces cualquier cosa puede pasar. Nosotros tenemos el objetivo bien claro, sabemos que va a ser muy difícil, pero contamos con el apoyo no solamente de nosotras en el campo, sino que los que están afuera también, y agradecer al público, a la hinchada. Obviamente el equipo ha tenido poco tiempo también de entrenamiento, hay gente que todavía se ha incorporado después de tiempo, bueno, son varios factores que seguimos limando. Nos costó mucho, y nosotros sabemos desde el inicio del torneo, y desde que comenzamos a trabajar, que definitivamente el torneo iba a ser muy complicado por diversas razones. La raza que tuvieron para sacar adelante el partido, a pesar de que el otro equipo iba creciendo, y nosotros en sentido contrario, pero en el quinto set creo que el equipo se estabilizó, lógicamente la presencia de Coraima en este último set fue importante, ¿no? Físicamente se encuentra bien, de acuerdo a la preparación que estamos teniendo, lo que pasa es que el tiempo ha sido muy corto, y como la gente entendida sabe, nadie va a poner en buena forma física a un equipo cuando estamos trabajando desde el 2 de enero. Lo que estamos haciendo es poner al equipo en la mejor forma física posible. Gracias. 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 Gracias.